¿Ya has oído que el Ford Focus ofrece gran diseño, dinámica de manejo y desempeño? Hoy quiero hablarte de las otras características que lo hacen aún más especial. ¿Sabías que el Ford Focus te da hasta 40 millas por galón en carretera? ¡Eso es eficiencia! Además, trae Active Park Assist, exclusivo en su clase, que prácticamente se estaciona en paralelo con poca ayuda de tu parte. Y con su sistema MyFord Touch puedes activar muchas funciones con simples comandos de voz, como usar tu celular y MP3, buscar direcciones y Mac. Hasta puede convertir tu auto en un punto de acceso Wi-Fi activo. La tecnología en el Ford Focus siempre te permite hacer más. Ford, manejalo.